¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas una vez más a mi canal de belleza y en esta versión os voy a enseñar unas cositas muy frescas que me compré cuando fui a Londres hace escasos unos días depende de cuándo cuelgue este vídeo, obviamente y nada, pues deciros que flipé en colores ahora os cuento mucho más, no os perdáis el vídeo Pues sí, las que me sigáis por Facebook y por Twitter ya sabréis que, bueno, pues que yo normalmente cada tres meses me voy de viaje con la empresa, con MAC a hacer formación, a hacer refresco en general y bueno, pues tocaba este mes ya y estuve, pues nada, hace súper poquito tiempo la verdad es que muy muy cansada porque siempre son viajes fugaces pero bueno, en esta ocasión el training fue en pleno centro de Londres muy cerquita de Oxford Street y nada, estuvimos en el edificio Swarovski que bueno, una pasada, creo que nunca he visto una tienda de Swarovski tan gigante y lo que es el training tuvo lugar en la primera planta todo decorado, muy MAC todas las colecciones un montón de maquillaje para hacer luego pues nada, ejercicios y demás y pruebas y masterclass y bla 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 y bueno, el training como siempre encantada pero este vídeo no va acerca de mi training va acerca de lo que me compré dado que me tuve que ir a Londres por el training así que bueno, voy a empezar por partes la verdad es que no es que tuviera yo mucho tiempo para irme de compras en general en Londres pero bueno, tuvimos una hora para comer y me fui pues nada, a un sitio de estos que hay varios, de varias empresas por todos lados en Londres pues que es como un sitio de sándwiches o bocadillitos así como integrales cosas muy naturales con zumos y yo que sé muchas lechuguitas de colores el caso es como me sobró algo de tiempo pues me fui a una de las primeras tiendas que encontré cerca que era Topshop que de hecho creo que en España creo, hablo sin saber del todo creo que en España solo hay aquí en Madrid en Sol, ¿vale? y la verdad es que me pasé hace tiempo y la verdad es que me esperaba otra cosa primero lo vi súper caro y pues sí, no sé me recordó un poco a Blanco un poco a Primark un poco de todo, ¿vale? que tampoco vi nada súper nuevo pero bueno, el fin el caso es que fui a Topshop de ahí de Londres y nada que ver con el Topshop de Madrid es una tienda gigantesca por lo menos es a la que yo fui enorme, enorme, enorme y bueno, pues básicamente yo lo que fui es a dar un tour así rapidito para ver, para yo que sé para ver y nada, ahí cuando estoy entrando por la tienda me veo justo en medio pues tienen como una especie de stand ahí sí, en medio de la tienda de Berry M que bueno, pues que es una marca digamos medio low cost porque bueno, comparado con firmas como MAC, NARS, etcétera pues obviamente es bastante más asequible y bueno, pues en Alicante creo que es imposible de encontrar igual en Madrid, en tiendas físicas hay pero desconozco dónde están y tampoco es que me haya informado demasiado entonces sé que se puede conseguir por internet pero lo típico gastos de envío, bla, bla, bla no están en las típicas webs en las que suelo comprar y bueno etcétera, ¿no? entonces como estaba ahí pues dije ¡ah! tengo que ir entonces bueno, había bastantes cosas pero lo que me centré fue en los pigmentos entonces esta es la la bolsita de Topshop y me compré vamos a ver ocho pigmentos que bueno, básicamente os voy a enseñar un poquito los colores y tal ya que es un video haul no un video review y bueno, pues voy a ir poquito a poco el precio de de todos es cuatro pounds con cincuenta ¿vale? ya sabéis que luego el cambio al euro sube un poquito más o sea, serían más de cuatro euros cincuenta ¿vale? cuatro euros sesenta pero bueno ya os digo como fui con con los con las libras cambiadas pues bueno casi que prefiero gastarlas para porque si luego la puedo cambiar a euro pues salgo perdiendo así que bueno voy a empezar por enseñaros los pigmentos este de aquí es el primero la verdad que se ve un poco regular el número es el veintiuno y bueno no sé si podéis ver algo pero básicamente es un pigmento de base negra de base negra mate diría y luego tiene todos esos destellos glitterianos porque son purpurina pura de diferentes colores así que pues tiene mayormente azul pero tiene algo de verde algo de dorado no sé es un es un pigmento purpurina muy muy divertido tiene a ver yo veo verde azul morado y diría que amarillo y bueno básicamente voy a hacer la descripción de los tarritos una vez porque todos los tarritos son iguales viene con la descripción aquí de lo que es en sí este producto en concreto pues es un pues eso fine glitter dust vale pero luego hay otros pigmentos que no tienen purpurina que se llaman de otra manera y que ahora os lo dié entonces los tarritos son así chiquititos pero vienen llenos hasta el borde o sea a tope vale entonces sé que lo podéis comprar en la web de por sí de barriam.com así que las que estéis interesadas que sepáis que ahí podéis pero si no pues eso encantada o sea estoy ilusionadísima todos los colores que me he comprado son colores de pigmentos que no he encontrado en otras marcas o que directamente no tengo así que creo que he elegido colores especiales o diferentes no sé divertidos en general y como ya sabéis lo que me gustan a mí las purpurinas y los brillos bueno este es el siguiente es el número 92 y bueno como podéis ver es un color precioso un color agua intenso con un destello dorado chulísimo chulísimo no he encontrado ningún pigmento y ninguna sombra que se le parece podría decir que me recuerda a la sombra steamy de MAC pero esta tiene un reflejo más dorado es un color así como verde verde azul pero el destello de la steamy es un poquito más verdoso y esta es un poco más dorada pero bueno igualmente me parece precioso precioso es que bueno de todos me vais a oír decir lo mismo que son preciosos pero bueno sobre todo lo que importa es la descripción por si os interesa y luego ya en el blog cuando tenga un poquito más de tiempo haré swatches para que bueno las que estéis interesadas que lo podáis ver ver un poquito vear venga lo podáis ver un poquito mejor el siguiente es el número 68 vale en este caso es otra sombra también azul menos agua menos veraniega diría que el anterior vale es un tono más medio no llega a ser un azul marino ni un azul oscuro vale un azul bastante ponible y también tiene un destello dorado también más rebajado respecto al otro pero también se ve un claro destello dorado y la verdad es que es muy muy bonita son todas muy bonitas la verdad es que la cobertura es estupenda todo depende de la cantidad que te pongas si te pones prebase si no te pones prebase esto es como siempre vale ya es cosa de teoría y técnica la siguiente sombra es la 93 y bueno en este caso es un color súper divertido como veis es un color azul clarito un azul cielo más bien mate completamente esta sombra si que no tiene ningún tipo de brillo ni de purpurina y me gustó porque yo tengo la sombra la sombra mate también de MAC que se llama Aqua me parece que es así como un azul cielo lo que pasa es que hay veces que me gustaría que fuera un poquito más intensa le pongo prebase y demás y se ve claramente que es azul pero a mi me gustaría que fuera un poco más subida entonces me la compré esta sombrita suelta pensando en combinarla con la Aqua de MAC para ver que tal queda para ver si queda justo el azul que yo voy buscando o incluso para usarla sola vamos que no tiene no tengo por qué utilizarla con la otra obligatoriamente pero bueno ya os digo un color piscinita vale no sé lo vi me ves que verá por ahí la siguiente es la sombra 98 bueno esta sombra es una auténtica pasada como veis es igual una sombra de base negra o azul marino muy 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 intensa y tiene un montón de destellos azul marino y morado me recuerda un poco diría me recuerda a la sombra Deep Truth de MAC que de por sí es una azul noche así con reflejos también azulones solo que esta es mucho más duochrome es como muy muy especial porque en función de cómo le dé la luz ves el reflejo completamente en tonos morados y medio fucsias y si le da la luz de otro ángulo de repente la ves completamente azul con los reflejos azules no sé podría compararlo con el pigmento Blue Brown de MAC que es este de aquí pero más que nada a la hora de de la intensidad de los reflejos porque este es este pigmento es como la sombra Clap de MAC que es una de base marrón con los destellos verdes pero este pigmento es como mucho mucho más intenso entonces sobre todo tiene mucho más acusado ese reflejo verdoso y esta sombra me recuerda mucho a esa otra solo que en una tonalidad diferente la cobertura es excelente y es que es de lo más curioso sobre todo el efecto este en función de como le de la luz como de diferente se puede ver la sombra es increíble las siguientes sombras esta es la número 15 y bueno realmente esta me la he comprado un poco por por jugar porque es un color super claro y si yo me lo pongo de por sí en el párpado móvil pues al tener los ojos altones pues se me va a pronunciar un poquito más que vamos que yo no tengo ningún problema con ir con mis ojos altones porque nací así pero vamos que más que para utilizarlo como un color único lo utilizaría más para mezclarlo o para dar puntos de luz muy muy concretos y puntuales en función de que look vale para que os hagáis una idea es una sombra perlada llena de purpurinitas muy muy finas en tonos dorados no sé la podéis utilizar también como si fuera un glitter como hice yo en un tutorial anterior poniendo una base y luego poniendo justo encima el glitter a modo de delineador se os quedaría también muy muy rollo glitter no solo sombra pero bueno ya os digo como veis viene hasta arriba llena y sobre todo es un tono muy luminoso lo podéis utilizar también como iluminador pero tened en cuenta que tiene partículas de purpurina así que va a brillar mucho y si no vais con cuidado os podéis llenar la cara esta sombra de aquí bueno pues creo que es el número 31 no lo veo muy bien desde aquí pero luego tiene estas letras ahí que las otras sombras no tenían pero vamos básicamente es lo mismo y mirad que color más bonito espero que lo podáis ver bien es un rojizo precioso un rojizo pues no sabría como deciros es que como tiene tantos destellos pues parece quiere parecerse como un rojo ladrillo vale solo que luego tiene esos reflejos reflejos rojos y reflejos ligeramente rosados diría vale porque es que es un poco difícil de describir con tanto destello que bueno pues que cambian un poquito el color de la sombra base vale lo que hace es complementarlo pero bueno aún así yo estoy enamorada de los rojizos de por si van perfecto perfecto sobre todo con los ojos verdes con los ojos azulados vale os vais a ver muchísimo contraste con con vuestro color de ojos y bueno queda espectacular y además pega con un montón de sombras topo casi todos los marrones gama de marrones va con este tipo de sombras negros con cualquiera de esos los podéis combinar así que para aquellas que tengan un poco de miedo de ay como usar una sombra roja pues nada y ya por último destacar la sombra esta número 25 que es un color precioso es un color verde venga verde bosque me pongo verde bosque atardeciendo y bueno pues eso un verde muy intenso verde militar verde kaki y luego tiene unos destellos también entre dorados un pelitín dorado amarillo diría y también verdes que complementan súper bien a la sombra en sí no sé me parece preciosa para utilizarla por la noche aquellas que no os guste demasiado utilizar sombras con purpurina porque el destello que tiene estas sombras no es el típico shimmer o acabado como escarchado es directamente glitter ¿vale? un glitter muy fino pero es purpurina ¿vale? entonces os lo puedo recomendar sobre todo para la noche para aquellas que bueno pues que dentro lo que cabe queráis ir llamativas pero que pues eso no os atreveréis a ponerlo por la mañana por la noche siempre siempre es ponible porque todos los gatos son pardos y luego que más en Top Show me compré solo otra cosita más después de todo eso que bueno es un colorete en crema de la propia tienda Top Shop porque ellos también tienen una línea de colorido y bueno me pareció súper mono es un colorete en crema este es el tono Neon Rose si es que ya solo con ese nombre ya es que me ganó y bueno es no sé me pareció muy cuco ¿vale? no es muy grande pero obviamente pues los coloretes en crema duran la vida y te viene con un espejito aquí y luego este es el color en sí bueno es un color chillón perfecto para el verano pero ya sabéis que lo podéis modular como siempre como casi todo en el maquillaje se puede modular entonces si os ponéis un gran pegote pues pues vais a aparecer Heidi pero si lo difumináis bien pues va a quedar un poquito más sutil lo que me gusta de este colorete es que no es el típico colorete en crema que cuando lo tocas es claramente cremoso y aunque luego lo difumines y quede más mate es crema pues este cuando lo tocas es como a ver es crema pero es como si fuera una textura como aterciopelada es una textura en crema rara ¿vale? y lo bueno es que a medida que lo vas difuminando se queda como el típico acabado empolvadito como si como si en contacto con la piel se volviera polvo así que no sé yo de por sí me la aplico con esta brochita de sigma por cierto que es con la que me la apliqué el otro día que es esta de la línea kabuki tal y cual así sintética muy útil para coloretes en crema y bueno pues eso el colorete es monísimo por cierto le compré otro a mi hermana que me acordé de ella y seguro que le encanta y que más y luego ya por último en el aeropuerto cuando ya me volvía pues nada vi un stand de benefit y me compré la nueva base de maquillaje hello flawless y bueno vosotros diréis jolín pues yo que sé te la podías haber comprado en madrid en sefora en cualquier lado vale pero bueno yo como que digamos que estoy un poco enfadada vale he hecho un poco la cruz a benefit españa por ningún motivo respecto al producto en sí es todo meramente personal vale o sea no es nada con el producto el producto la calidad es buena pero claro como estoy de morros con ellos pues he decidido comprarlo en Londres así que bueno el precio el precio es este de aquí 20,80 libras que la verdad es que no sabría deciros si me ha salido más barato más caro que en España porque como no sé lo que cuesta en euros de por sí pues no sabría deciroslo para las que lo sepáis por favor ponérmelo aquí en la cajita en la zona de comentarios y así nos enteramos todas mi tono es el más claro ha habido y por haber en la historia vale pero he de decir que hay bastantes tonos de esta base la piel diría que me la deja muy bonita los brillos me los controla estupendamente porque yo de por sí aunque utilice productos oil free mi piel produce grasa y a lo largo del día pues acabo teniendo algo de brillos y me tengo que retocar pero ya os digo no sé las horas pasaban y los brillos tardaron en llegar así que muy contenta al respecto aún así quiero seguir utilizándola quiero ver que tal me va en verano porque ya sabéis que luego con los calores las bases es difícil elegir una que quede bien y que se mantenga perfecta pero sí la verdad es que la recomiendo voy a utilizarla todavía mucho más tiempo y sobre todo queda eso queda muy muy ligerita y no sé es fácil de llevar así que nada más chicas hasta aquí mi descripción del haul y nada recordaros que me podéis seguir por facebook por twitter que pongo normalmente cositas más a menudo que de por sí en el canal así que os recomiendo que me sigáis por ahí luego podéis visitarme en mi otro canal de moda leopard carpet y luego por último mi blog donde de por sí siempre pongo artículos más extensos después de haber hecho un vídeo de maquillaje etcétera y donde tengo también mi mercadito que bueno que donde ya sabéis que vendo cositas de NYX de Milani y las brochitas de Sigma que poco a poco iré poniendo más ya sé que tardan en llegar pero es que chicas es que es que es que siempre depende de mí y nada más que por favor que si habéis hecho compras últimamente frescas y sabéis en qué otro sitio comprar barriam que no sea en la web o yo que sé por favor hacedmelo saber y compartidlo con todas sed así de majas porque yo intento ser buena buena como vosotras ¿vale? así que dejadme un comentario aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!